En el dormitorio apareció de repente un montón de agua de mar. Solo hicieron falta unos segundos para ahogarlo todo. Gary se despertó y encendió apresuradamente la luz. En este momento, el agua del mar fluye a una velocidad asombrosa. El agua sube rápidamente. Todos entraron en pánico. Solo Gary permaneció muy tranquilo. En ese momento, Ryan señaló el inodoro, diciendo que la tubería conectada a él podía respirar. Así que en un momento, todos nadaron hacia el retrete. Solo Gary sabe que continuar así es la única manera de morir. Respiró profundamente y luego se sumergió y nadó en posición de mariposa. Nadó hasta la puerta. Al otro lado, todos se quitaron la ducha y apagaron el dispensador de agua. Se meten en tazas de inodoro que son de plata. El otro extremo lo pusieron en la boca y comenzaron a respirar. Solo Gary es como un idiota. Sigue buscando una salida. De repente, Gary vio un espejo. Cuando se fijó bien, no esperaba que este espejo estuviera hecho en China. Así que inmediatamente se agarró a la pared. Su otra mano vaciló. Gary comenzó a golpear el espejo. Efectivamente, gracias al esfuerzo de Gary, con unos pocos puñetazos el espejo se rompió. Todo el mundo sale con agua de mar. Resulta que este es un concurso especial. Les dijo Merlin. No está mal. Muy buena actuación. Pero lamentablemente no aprobaron. Porque en el momento de peligro ignoraron el punto más importante. Que es la solidaridad. Fue por la falta de unidad que resultó en que una persona se ahogara. Solo las personas que vieron el cuerpo supieron lo aterrador de esta competencia. Hace dos días, Gary se puso traje y corbata y fue a ver a Gary. Me preguntó si quería ser un comando. Porque el padre de Gary solía ser un comando. Es que mientras estaba en una misión, murió salvando a sus compañeros. Justo cuando Gary quiso negarse, un grupo de matones entró corriendo. Gary lo vio y se dio la vuelta para marcharse. Pero inesperadamente, Nathaniel dijo una palabra con la boca picada. No importaba, Gary no podía aguantar más. Así que cerró lentamente la puerta. Uno de sus movimientos se ocupó de Nathaniel. Esta vez, los jóvenes no cedieron. Entonces golpearon a Gary. Como resultado, él contraatacó, volando los dientes del junior. El paraguas se ha convertido ahora en el arma de Gary. Uno de sus palos puede resolver una persona. En el momento crítico, también puede disparar cuerdas y atar las manos del matón. Lo que es más beneficioso no es solo eso. Este paraguas también puede proteger contra las balas. Además también puede ser utilizado como un arma. Harris vio esto y quiso llamar a la policía. Como resultado, Harry utilizó su reloj para apuntarle. Después de una serie de manipulaciones, Gary se admiró enormemente. Está deseando convertirse en un comando. Así que terminó su olla caliente, y siguió a Harry a la academia de comandos. Un total de nueve personas fueron a la academia y se presentaron al examen con él. Pero de estas nueve personas, solo una puede ser un comando. Cambia a otra escena. La segunda ronda, la ronda extremadamente peligrosa, comienza de nuevo. Este es el concurso más loco que he visto. A una altitud de 100.000 metros, seis personas se alinean y luego saltan uno por uno. Solo una palabra. Tan bueno. Si crees que esto es solo paracaidismo, puedes pasar la competencia. Entonces usted piensa demasiado. Ciertamente no está mal. Cuando estaban de buen humor, una frase de Merlin les hizo entrar en pánico. Como qué hacer cuando uno de tu grupo no tiene paracuja. En el momento crítico, Gary pensó en una manera. Dos personas forman un equipo. De esta manera pueden evitar caer y morir. Pero en ese momento, el cobarde de Gordon sacó el paracaídas primero. Parece que está a punto de aterrizar. El número de personas se ha convertido en un número impar. No hay otra manera, las cinco personas restantes solo pueden tomarse de las manos, formando un círculo. Entonces abrieron el paraguas uno por uno. Y así sucesivamente, hasta unos mil metros sobre el suelo. Solo quedaron Gary y Gacela. Gary la sujetó. Luego abrió el paraguas de Gacela. Esta prueba ha sido superada. Solo quedan tres personas. Pero durante el examen hubo un pequeño detalle. Es decir, a cada uno de ellos se le asignó un perro. Están obligados a vivir con ellos. El perro asignado a Gary es un perro rebelde. Tiene un nombre inglés muy bonito. JB. Su temperamento es como el de Gary, muy perco. Cambia a otra escena. Los tres comienzan la siguiente ronda. Esta ronda es relativamente sencilla. Ellos ven esto como un beneficio. Esta es la dirección de la mujer de la foto. Engañarla para que juegue una partida de cartas. Pero inesperadamente, la tarea parecía sencilla. Pero cuando los tres se turnan para actuar, terminan siendo drogados por Roxy. Al parecer, los tres son todavía demasiado inmaduros. Cuando Gary se despertó, descubrió que el malo lo había atado en la vía ferrea. No muy lejos se acercaba un tren. Gary estaba atado en la vía ferrea. No muy lejos se acercaba un tren. Por un momento, Gary entró en pánico. Empezó a luchar sin parar. En ese momento, Corey le preguntó a Gary quién era el líder. ¿Cuál es el propósito de venir aquí? Viendo que el tren se acercaba cada vez más, en un momento peligroso, Gary dijo otra frase. A continuación, Corey se convirtió de repente en Harry. Gary no murió. Resulta que Harry estaba probando la lealtad de Gary. Claramente, Gary pasó la prueba. Pero por otro lado, Charlie falló. Incluso los pantalones de qué color, cuánto dinero, dónde comprar, incluso cuántos días lavar, lo dijo todo. Esta prueba solo Gary y Gassel pasó. Sin esperar a que los dos descansen por un tiempo, la ronda final de la competencia ocurrió. Arthur le dio la pistola a Gary. Gary tomó el arma y apuntó a JB. En este momento, el interior del perro está muy confundido. Pero aunque su tiempo era corto, estaban juntos todos los días. Su relación era tan buena como la hermandad. Entonces, Gary apuntó el arma durante mucho tiempo pero no pudo disparar. En el otro lado, se produjo un disparo. La gacela pasó la ronda. Gary fue eliminado con pesar. Pero inesperadamente, al realizar la misión, la identidad de Gary no fue revelada cuidadosamente. Fue asesinado a tiros por los malos. Valentine es un personaje divino frente a él. Él ha investigado una especie de simulación de tráfico. Este simulacro es muy aterrador. La gente mala puede usar ondas eléctricas para controlar los nervios de la gente. Hacerlos extremadamente brutales. Valentine tiene un propósito aterrador. Gary está usando el satélite para controlar a todos los humanos, llevando a la destrucción de la Tierra. Solo la persona con el chip implantado puede no ser afectada. Después de saber que Gary está muerto, Gary regresa rápidamente. Quería vengar a Gary. Pero en ese momento descubre que el comando que tiene delante le ha implantado inesperadamente un chip. Resulta que este viejo Arthur es un espía. Así que, tan pronto como se distrajo, cambié las gafas. Efectivamente, en cuanto Arthur terminó de beber agua, apareció el fenómeno del envenenamiento. Murió justo en la mesa. Tiempo de emergencia, los tres Gary cooperaron. Comienzan a frustrar el plan de Valentine. La misión de Gassel es sentarse en un globo de aire caliente fuera de la Tierra. Ella utilizará balas guiadas para destruir el satélite de Valentine para ganar tiempo, y dar a Gary la oportunidad de hacer frente a Valentine. Gary se apoya en el paraguas, y lucha con los malos en el camino. Un golpe resuelve a una persona. De repente, Digby salió con la pistola Aum. Un solo disparo atravesó el paraguas de Gary. Al ver esto, sacó rápidamente el encendedor. Lo lanzó al enemigo. Gary aprovechó la oportunidad para escapar. Pero cada vez había más enemigos. Durante el momento crítico, Gary recordó una cosa. Los enemigos tienen chips implantados. Solo hay que aprovechar el sistema de destrucción de chips para ganar. Después de un tiempo de manipulación de Merlin, el enemigo es como un fuego artificial. Explotan uno por uno y luego mueren lentamente. Al final de la historia, Gary salta en el aire con una pose genial. Después de lidiar con Michelle, usó su pierna y la lanzó con fuerza. Gary ha resuelto a Valentine. Él había detenido con éxito este peligro. Esta es una película de Hollywood muy sobrevalorada. Excelentes ideas creativas, desafíos técnicos han asegurado la fluidez de cada segmento y la atracción de la película. Como los elementos de acción son muy estimulantes, hace que los ojos del espectador sean aún más llamativos. La película termina aquí. ¡Suscríbete al canal!